La llave vive en el rey del cielo Cantemos todo este misterio Sacó al mundo a todos los empresarios Después de dar sus palabras al pueblo Y a su pesar vamos sediento Conregado a su templo Y a cada uno Vuelve a su templo Amor de su templo Amor de su templo Y con dejarme impuesto Lo que fue pa' nuestro Con fe Con fe Hice un matamiento Se lo entrega a los dos 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 Salvo al mundo, salvo siempre, si no, después de dar sus palabras al pueblo y a su verdad, vamos seguiendo y condenado a quien su templo le he cantado. ¡Gracias! ¡Gracias!